Jorge Huerta Sandoval Maestra de Preescolar 1, María Guadalupe Membrila García Directora de Estancia Infantil Mis Angelitos, Isis Violeta Rúa Ramos Y sin más, comenzamos entonces con la presentación de la Generación 2016-2017 Desde el Estancia Infantil Mis Angelitos, que llevará por nombre Oscar Padilla Rúa Por favor, hay que poner atrás de pie para recibir a los angelitos ¡Viva esta sanción! ¡Gracias a los graduados! ¡Que se escuchen! Porque además estos pequeños están muy emocionados y están complacidos de hacerlos partícipes a todos ustedes De la celebración de la culminación de su primera etapa estudiantil ¡Fuerte el aplauso nuevamente porque ellos apenas están comenzando! ¡Felicidades a nuestros graduados! ¡Felicidades a sus padres que los han apoyado! ¡Felicidades a sus abuelitos que también los apoyan! ¡Y felicidades a esta institución que el día de hoy tiene la segunda generación de egresados! ¡Vamos a continuar con el programa! ¡Tomen asiento! ¡Muchas gracias! Ahora sí sentados pequeñitos Bien, nuestra segunda generación de egresados lleva por nombre Lleva por nombre esta segunda generación de egresados Oscar Padilla Rúa Por lo cual me permito leer su reseña Licenciado Oscar Padilla Rúa Nació en Ciudad Guzmán, Jalisco Es el hijo del señor Luis Padilla Amesua y la señora Amesola, perdón Y la señora Emereciana Rúa Alonso Es el sexto hijo de ocho Estudió en la primaria En la escuela primaria Tanacio Jarrero en Tuxpan, Jalisco La secundaria Miguel Hidalgo y Costilla También en Tuxpan, Jalisco Y el bachillerato en el cebetis número 70 El profesional estuvo en el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán Y estudió la carrera de licenciado en contaduría Sus trabajos han sido varios Como distribuidor en muebleras de Jalisco También estuvo a Milde en la prestadora de servicios Estuvo también en Samina Electronics en el Salto, Jalisco Y actualmente es el tesorero municipal del exayuntamiento de Tuxpan, Jalisco Aquí con nosotros El padrino de nuestra generación El licenciado Oscar Padilla Bien, y para inaugurar este acto solemne Vamos a darle el uso de la voz y la palabra A nuestro presidente municipal El doctor Edwin Muy buenos días Tengan todos los presentes Miembros de esta comunidad estudiantil Que sin lugar a dudas Está muy bien representada por la maestra Violeta Rúa Por los maestros de esta escuela Pero muy bien respaldada Muy bien respaldada por padres de familia Que obviamente cuidamos lo que más queremos Nuestros hijos Y muchas veces los abuelos hacemos Esa bonita parte de complementar El crecimiento y el desarrollo de estos niños Para mí me es muy grato Poder estar presente en un evento como este Como invitado Y pues todavía más que nos den el privilegio De tomar el micrófono Y decirles lo que también sentimos nosotros Al ver que estamos formando una comunidad Una sociedad con valores Y que lo estamos haciendo desde el hogar Que lo estamos haciendo desde una instancia infantil Donde se practica esa parte La parte de los valores A mí me tocó formarme En una parte De prácticamente de cultura del esfuerzo Donde lo veo Lo veo con mucho orgullo Al final de cuentas Estar aquí en un espacio Pero sobre todo Desde una profesión Poderle brindar un servicio A mucha gente Decía mi papá Que cuando todos queríamos ser grandes Y ya soñábamos Con una carrera Decía despacio Despacio Que vamos deprisa Y nos está pasando exactamente lo mismo Hoy vemos a niños Que quieren ser ya grandes Vemos a niños Que ya empiezan a soñar Con lo que queremos ser Yo también soy padre de familia Y ya lo empiezo a vivir Entonces El día de hoy Yo invito A los padres de familia A que fomentemos Esos bonitos sueños Que ya se empiezan a vivir A esos bonitos sueños Donde participan los maestros A esos bonitos sueños Donde participa Lo decía yo El abuelo Donde participa la abuelita Y donde participamos Ya toda una comunidad En bien En bien de lo que tenemos que hacer No me resta más Más que agradecerles La invitación que nos dieron Y Participar en este En este privilegio Que también nos Nos han otorgado De dar Formalmente inaugurado Este evento Protocolario Donde estamos Agradeciendo Todos A los maestros A los padres de familia Y que gozamos De una felicidad Que sabemos Quedar reflejada En esa fotografía Pero que también Quedará En el corazón De los niños Y de todos nosotros Muchas gracias Y ojalá gozemos De este bonito evento Agradecemos las palabras De nuestro presidente Municipal Y así mismo Invitamos Muy buenos días A todos Saludo a la gente Que el día de hoy Goza de esta Felicidad compartida Porque aquí está Lo que más Queremos todos Y que el día de hoy Terminan Una etapa Educativa Más Sus hijos Saludar A la maestra Violeta Directora De esta guardería Que tan prestigiamente Es la Número uno En nuestro municipio A los padres de familia A los presidio A los maestros Me dirijo A esta comunidad Y agradezco El ser nombrado Padrino De esta nueva generación Y lo hago Con mucho gusto Pero me dirijo A esta comunidad Escolar Para reconocer El trabajo Que han hecho Los maestros Los padres de familia Y estos pequeños Que hoy Culminan Esta etapa Esta primera etapa Es donde se inicia El aprendizaje Pero sobre todo En esta etapa Es donde se inician Los valores Un importante valor Es el agradecimiento Gracias Padres de familia Maestros Por darme Esta distinción Muchas gracias Y enhorabuena A los egresados Generación Oscar Padilla Rúa Muchas felicidades Niños Y bien Todo esto No se ha podido Lograr Si no es Por el apoyo Del dueño De esta institución Por lo cual También lo vamos A invitar A pasar El señor Jorge Huerta Sandoval Aplausos